Un saludo cordial y afectuoso a los televidentes de Televicentro, Noticiero El Comercio TV y a los oyentes de Platinum FM y Radio Equito La Voz de la Capital, Noticiero Líder en la Radio. Hoy es lunes 23 de diciembre, vísperas de la Navidad. En el mundo cristiano se celebra con paz, con alegría. Sin embargo, en el mundo en general, él atraviesa por una situación de violencia, de alteración de la paz. Está con nosotros el sacerdote dominico padre Roberto Fernández, a quien le hemos invitado a hacer unas reflexiones. ¿Cómo llegar a esta Navidad en estas condiciones de violencia, de alteración de la paz, de crisis económica que de alguna manera afecta y sin embargo el mundo del consumismo sigue adelante? Padre Fernández, muy buen día. Buenos días. Bueno, en estos momentos pensaría yo primero dirigir un saludo a todos los que siguen en Radio Equito la actualidad. Invitar a todos también a la templanza como una virtud cardinal que es el uso moderado de los bienes necesarios para la vida. No soy de los que me gusta satanizar las cosas ni tampoco satanizaría el mercado o el consumo de estos días. En cierto modo también eso potencia la Navidad. Entendámonos, o sea, todas estas campañas publicitarias en torno a la Navidad, así tengan como finalidad en algunas empresas el consumo. Y implícitamente están haciendo subliminalmente, aunque sea una alusión a Cristo que vino a salvarnos. Y ese es el punto central de la historia. Cuando llegó a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo único Jesucristo, nacido bajo la ley, para rescatarnos a los que éramos esclavos de la ley. Recordarlo cada año en las circunstancias de cada año. A veces de prosperidad, a veces de problemas o problemas personales como una enfermedad, una desilusión emocional o afectiva. A veces en dificultades, como decía Miguel, como las que tenemos ahora, esta encrucijada del país que tiene que tomar opciones de futuro en el camino de la sensatez, en el camino del progreso, en el camino de la verdad de las cosas y aportar todos a solucionar los problemas. Los que más tienen y más pueden tienen que tener una proporcionalidad mayor y los que menos pueden tienen que tener también la buena voluntad de querer emprender ese camino que tiene que ser un camino de objetivos, no un camino de posiciones. ¿Cómo lograr la paz en el mundo? ¿Cómo lograr la paz en los hogares en medio de estas condiciones extremadamente complejas? Bueno, la definición de paz que daba San Agustín es preciosa. Dice, la paz es el descanso en el orden. ¿Cómo lograr la paz? Poniendo orden en lo personal, en lo familiar, en lo social, en las grandes instituciones, en las pequeñas, en esos microclimas que somos cada uno de nosotros como un fragmento de la realidad, en la medida en la que contribuyamos todos a poner orden, entonces, y poner orden es poner primero lo que es primero, segundo lo que es segundo, tercero lo que es tercero, esta jerarquización entre los fines y los medios, yo creo que sería un camino racional. Por cierto, Padre Fernández, poner orden, que es un deseo loable, en el caso ecuatoriano, al menos de la población económicamente activa, el 60% no tiene un pleno empleo. ¿Cómo pedir que haya paz en esas condiciones? Bueno, es un drama mundial. En algún lado leí el dato de la Organización Internacional del Trabajo que creo que decía que 160 millones de personas en edad laboral no tienen un puesto de trabajo. Eso tiene que estremecernos y en el caso ecuatoriano, las personas más proactivas crear puestos de trabajo en este desafío de la tecnología, de la robótica, que es imparable considerar cómo lograr que por lo menos el robot pague a la seguridad social el equivalente de los obreros que está reemplazando, pero eso tampoco sería la solución, porque hay que ver cómo altera la psicología de la persona no tener trabajo, no sentirse útil, presentar una y otra vez su currículum y recibir un ya veremos, ya le vamos a llamar, es tremendamente destructor. Por cierto, el robot no se enferma, el robot puede dañarse, pero el ser humano, que es la calidad de vida que debe tener en un mundo en estas condiciones, sigue sin pausa la vida y tiene que enfrentar esos desafíos. Sí, bueno, el desafío principal para mí o la panacea o la solución es educar, educar y educar, incluso a los que no tienen trabajo, brindarles oportunidades de reciclaje intelectual, técnico, profesional y en estos tiempos, diríamos, de duras circunstancias, templanza, templanza en el que más tiene para compartir lo que le sobra o lo que no necesita, por lo menos con el que no tiene, pero templanza en el que no tiene de luchar por días mejores, no dejarse aplastar por la tristeza o la depresión. Usted ha tocado, Padre Fernández, un tema fundamental, un eje estructural en una sociedad como la ecuatoriana en vías de desarrollo. ¿Cómo lograr avanzar esa senda de la educación? Si no mejora la educación, ¿resulta muy difícil que una sociedad pueda avanzar? Estamos muy atrás. A ver, la educación tiene dos aspectos fundamentales, que son la información y la formación. En la formación estamos mucho peor que en la información, porque hoy día el acceso, y tendría que ser un acceso total del país a las redes y a la informática y, bueno, todos los medios que tiene la tecnología, pero eso es recibir datos. Pero la formación es saber aplicar esos datos a mi realidad personal. Eso lo hacía antiguamente la familia y lo hacían instituciones como la iglesia. Pero ese tema de la formación se descuida mucho, porque se ve solo lo crematístico, lo utilitario, lo económico en el sentido del dinero. Se ve solamente una profesión para ganar dinero, pero no es así como debería de verse. Debería de verse desde el combo de cualidades que es cada uno de nosotros y saber elegir, en virtud del dinero, sino de valores, que son más que el dinero. Pero el mundo está enfermo de codicia, lo vienen diciendo los últimos papas, desde Pablo VI, el hedonismo, el relativismo, todo este cáncer que envuelve a la sociedad y que nos va durmiendo, como me puso alguien el ejemplo de que en el agua hirviendo, si se lanza el marisco o la langosta vivo, entonces la reacción es tremenda. Pero si se ponen agua fría y se va subiendo la temperatura, se adormece el marisco y le están cocinando en vivo. Entonces nosotros vivimos aletargados por las ideologías de una sociedad que prioriza desde la familia el dinero sobre lo demás. Ahora, ¿cómo cambiar ese esquema? Una, porque hemos pasado a ser mucho más materialistas y retomar aquello que usted señalaba, Padre Fernández, la formación del ser humano, más allá de estas herramientas importantes de las que no nos podemos sustraer. Bueno, hay que querer hacerlo. Yo creo que las personas que, ya Santo Tomás decía, que como los jóvenes tienen mucho futuro y poco pasado, solo piensan en el futuro y como los mayores tenemos mucho pasado y poco futuro, solo pensamos en el pasado. Pero los mayores tenemos la responsabilidad de dar prioridad a los niños y a los jóvenes en el arte de enseñar. Un niño es sumamente receptivo a la mirada, a la palabra, a la actitud del que es mayor. Y yo creo que ahí es una clave que está al alcance de todos. Pero claro, uno primero tiene que poner en orden, jerarquizar sus valores, sus posibilidades. Pero yo diría, Juan Pablo II lo decía, apela siempre a la conciencia del otro cuando quieres que las cosas mejoren. Este apelar a la conciencia, la conciencia como paladar del alma que nos permite sentir si estamos bien o estamos mal, como el paladar. Te dice, esto está dulce o está salado. Pero hay que volver un poco a esa autocrítica y no esperar a que lo haga todo un gobierno o una institución. Uno tomar iniciativa, claro, sumándose coherentemente a otras iniciativas tendremos más fuerza. Pero los mismos colegios, los planteles educativos, están demasiado pendientes de una ganancia que de una formación. Y eso hay que corregirlo desde las cúspides de las instituciones. Es legítimo la ganancia, por cierto, con márgenes que representen una crisis. Pero quizás sin descuidar la formación de valores morales y éticos, que hay que reconocerlo, casi han pasado a segundo plano, padre. Sí, totalmente. Y claro, hay unos valores en la humanidad compartidos por todos, independientemente de la fe o de la no creencia. Y hay unos valores que ya son más específicos de ciertas instituciones religiosas, etc. Pero eso hay que trabajarlo en serio, porque diríamos, todos estamos un poquito en curva en esto de la moralidad porque afecta a las instituciones. La Iglesia Católica está afectada por todo un periodo, diríamos, de descuido en subir el nivel moral de sus miembros. Y al decir miembros de la Iglesia somos todos los bautizados. Dentro de los bautizados las jerarquías tienen que preocuparse más de estudiar, de rezar, de dar ejemplo. Y no se ha hecho o se ha descuidado mucho o tenemos todos la sensación de que caemos en la mediocridad. Un amuno, por ejemplo, se quejaba con el padre Arintero, que era un dominico del convento de San Esteban, cuando escribió el libro de Agonía del Cristianismo, que a él le decepcionaba mucho la mediocridad de los cristianos. Y el padre Arintero, estoy hablando de 1930, le decía, Miguel, es porque te fijas en los mediocres, fíjate en los buenos, fíjate en los buenos y fíjate en los mediocres. Este fijarnos en los buenos, en medios como el periodismo, en medios como la enseñanza, en medios como la vida sacerdotal, fijémonos en los buenos, aquellos que nos dieron ejemplo. ¿Y cómo cambiar, padre Fernández, esos indicadores en donde, por ejemplo, en una sociedad no hay empacho cuando se dice, bueno, ha llegado un político al poder, no importa que robe, pero que haga obra. Es decir, alterado los valores, precisamente lo que decía Miguel de Unamuno, ese gran filósofo español que usted ha citado, hay ladrones que predican contra el robo para que no les hagan competencia. Es decir, ¿cómo cambiar, cómo retomar sus valores? Bueno, a ver, en la Edad Media surgió una secta que se llamaron los cátaros. El cátaro en griego significa puro, catarsis, purificación. A ver, uno primero tiene que tener la humildad de reconocer que hacemos lo que podemos. Y en eso no hay que idealizar las cosas y optimizar tanto que sea imposible el ideal de perfección que se propone, porque no estamos a ese nivel. Pongamos el ejemplo. O sea, si partimos de una situación de corrupción institucional en donde la conformidad de la gente es decir, bueno, robó, pero hizo obra, es mejor que robar y no hacer obra. Obviamente que eso sí, pero estamos ya en mínimos morales absurdos. Hay que elegir, diríamos, el camino de la racionalidad, el camino de los principios generales de toda ética, que es elige el bien y no el mal, no hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti, trata a los demás como quieres que te traten. Son principios que toda conciencia entiende, independientemente de su cultura o de su estatus social. Hay que volver a esos grandes reflejos, pero eso hay que enseñarlo, hay que enseñar moral, hay que enseñar ética. Padre Fernández, y el papel de la iglesia es muy importante de los sacerdotes. Sí. Ustedes con toda la formación, con toda la inteligencia, y también con seres humanos como nosotros, que todos cometemos errores en la vida, pero ¿cómo enfrentar con este ejemplo el concienciar a los feligreses y a los no feligreses? Verá, yo creo que acercándonos unos a otros, lo que pasó en octubre en Quito y lo que vemos que pasa en otras partes, tiene que hacernos reflexionar que nos estábamos aislando todos demasiado. Y cuando surgió algo impredecible, y por lo menos que no se contaba con eso, esa clase de alteración del orden, entonces todos nos sentimos tan vulnerables. Hay que aprender esa lección y empezar a corregirnos, ser más sociables en el entorno, en el barrio en el que vivimos, en el edificio donde estamos, crear vínculos, vínculos de llevarnos bien, de entendernos, de conocernos unos a otros, y ustedes... De reconocernos a los aciertos y los errores que todos tenemos. Eso, eso. Hay que volver mucho más, yo creo que el periodo político anterior desinstitucionalizó muchos grupos colegiados. Y hay que volver a cierta colegialidad en el sentido profesional, pero en el sentido de gremios, en el sentido, si se quiere, medieval, de aquellos gremios iniciales que fueron después transformándose en sindicatos. Pero, si no volvemos a la ciudadanía, y sobre todo diríamos a integrar el campo y la ciudad en plataformas de conocimiento recíproco y de llevarnos bien unos con otros, porque el campo está muy descuidado a nivel, diría yo, no solamente de producción o de cuidado de la tierra, sino a nivel de vínculos sociales que hagan sentir que la persona que trabaja en el campo contribuye muchísimo a la economía nacional. Y hay que privilegiarlo, si se puede usar esa palabra, en el sentido de reconocerle, de apoyarle y de transformar un poquito la sociedad ecuatoriana que tiene una vocación agraria y que estamos descuidando lo que sería la gallina de los huevos de oro. El padre Dominico Roberto Fernández en el noticiero El Comercio TV a través de Televisentro. En las radios Platinum y Radio Quito vamos a continuar este diálogo. Un feliz lunes, feliz inicio de semana y una feliz Navidad anticipada a nuestros televidentes. Muy buen día. ¡Gracias!